Pueden decirle lo que quieran pero siempre trabajo, soy un hombre que trabaja, que día a día se levanta a luchar por este país y porque salgamos adelante en la cultura. Me encanta que el alcalde Jorge Rodríguez tenga esta iniciativa, creo que fue el que lo empezó, ¿me entiendes? Y lo secundó por Frey cuando era su adjunto y es una idea buenísima. Todo lo que han hecho por la cultura es genial, todo lo que han hecho por la cultura, desde todos los niveles, es genial. Quinta edición Festival de Teatro 2016. Caracas, sube el telón.